Dile, tengo muchos motivos para adorar Sacude a tres y dile, no eres esclavo de temor Eres hijo de Dios Levanta tu voz, levanta tu voz Te van a rodear cánticos de liberación este día Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Recibida en ti Tu sangre De nuevo nací De nuevo nací Escogido en ti Tu sangre en ti Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Alguien puede levantar su voz y declararlo esa mañana Enciende tus manos como nunca lo hayas hecho Y conmigo Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Que fuimos liberados Alguien puede declararlo Déjate duro del temor Déjate duro del temor Déjate duro del temor Sólo los hijos y las hijas Cantaré Contararemos Líder Estuaremos Libres Que os escuche y amor Uh 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 Alguien levanta su voz Yo soy hijo de Dios Los hijos levantan su voz Al fin del mar para que yo camine Tu amor al alto de temor Debes cantarse y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por su gracia Yo soy hijo de Dios Por su gracia Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos y yo soy hijo de Dios Mueve tus manos ahí donde estás y di conmigo Algo está haciendo Dios aquí ¿Dónde están los hijos amados del Padre? Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Conmigo Y mi Padre Solo sé Solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama ¿Dónde están aquellos hijos que pueden decir? Solo sé Córdoba puede levantar tu voz más fuerte esta mañana Que se escuche la voz de los hijos que viven en libertad Que yo soy Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Solo sé Solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Solo sé, solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Hasta que te convenza de saber nadie conmigo Yo solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama, me ama, me ama Y solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Exciende tus manos como nunca lo hayas hecho un Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Solo con tu voz y lo hay fuerte Solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Levanta tu voz lo más fuerte y conmigo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Levanta tu voz lo más fuerte y conmigo solo sé Y Él es mi Padre Quiero que enciendas tus manos como Hijo Hubieron uno de esos días